Hola, soy Manuel Domínguez, profesor de informática de FP. Llevo más de 24 años en la enseñanza y vengo en este vídeo a explicaros cómo se instala la PowerShell Core. Una pequeña introducción. La PowerShell se introdujo en el año 2006 y ha ido evolucionando hasta nuestro día 2017, con la versión 5.1 que viene integrada prácticamente en todos los sistemas operativos, desde Windows 10 hasta Windows Server. ¿Qué nos aporta la nueva versión? La vCore 6.0. Bueno, pues es una nueva edición que está basada en .NET Core en lugar de .NET Framework. Es una versión más reducida, es decir, va a tener menos comandos, que nos permite hacer menos cosas. Es más ligera. Pero entonces, ¿cuál es la gran virtud que tiene esta versión? Pues que es múltipla la forma, que funciona para Windows, MacOS y Linux. Es decir, que un script hecho en Linux también va a funcionar en Windows y en MacOS, siempre que utilicemos la versión vCore 6.0. Pues dicho eso, vamos a instalarla. Para instalarla vamos a hacer uso de Github. Nos vamos a conectar en este enlace que tenéis en pantalla, que pone Github.com, PowerShell, PowerShell. Pinchamos. Suele ser rápido. Una vez que hemos accedido a este repositorio de Github, nos vamos hacia abajo y vemos que hay distintas versiones para distintos sistemas operativos. En mi caso, mi sistema operativo es un Windows 10 de 64 bits. Pues voy a coger la versión estable, Windows X64 MSI. La descargamos. Suele tardar poco. Son 55 megas. Ya está descargada. Vamos a abrirla. La estoy buscando. Ahora mismo la lanzo para que la veáis. Os voy a pasar, vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar esto para que lo podáis ver con claridad. Y ahora os paso la instalación. Para que la compartan. Aquí la tenéis. Entonces, este es el asistente. Vamos a seguir el asistente. Vamos a NEST. Aceptamos los términos de licencia. Seguimos. Si ahora es donde se va a esta line. En Programming Files PowerShell. ¿Vale? Le damos siguiente. NEST. Vamos a dejar los dos valores que vienen por defecto. ¿Vale? Install. Y esperamos. Aceptamos. Nos está dando un mensaje. Si aceptamos. Le decimos que sí. Y esperamos. Vale. Vamos a ver dónde se ha guardado ahora la PowerShell. Nos vamos al botón de inicio. Y escribimos PowerShell. Y fijaros que nos ha salido un nuevo icono. Voy a crearla. Voy a hacer un icono. La voy a dejar directamente ya. Voy a anclarla en la barra de talla. ¿Vale? Voy a abrirla. PowerShell. Os la paso para que la podamos compartir. ¿Vale? Voy a ampliarle la fuente. Para que lo veáis con más claridad. Propiedades. En fuente yo creo que con 28 lo podemos ver bien. Vamos a ver ahora. ¿Vale? Desde aquí nos puede ver. Entonces. Vamos a ver cómo se llama la versión. La versión que trae este sistema operativo. ¿Vale? Entonces podemos hacerlo con un comando que es $PS version. Le damos a todo lo dos. Tablet. Entonces. Si le damos intro. Fiaros. Que se trata de la versión 6.11. En core. La que hemos dicho. ¿Vale? Y está aquí ya operativa. Vamos a ver qué comandos tiene. Vamos a ver. Get command. Get command. Vamos a ver cuántos comandos. Vamos a filtrarla para medirla. Me assure. Me assure. Object. Uno de los comandos que nos permite medir. Vamos a ver. Fiaros. Trae 432 comandos. La PowerShell normal. Si la lanzamos. Vamos a buscar la PowerShell. Vamos a buscar aquí la PowerShell. La llamamos aquí la PowerShell. Os la paso para que la veamos también. Aquí tenemos. Una PowerShell. Vamos a poner la misma versión. Vamos a poner que nos dé la versión. Dollar. PS. Versión. Table. Nos dice que la versión 5.1 para escritorio. Y recordad si ahora lo que pone aquí. Si la comparamos un poquito. Fíjalo aquí. Se ve que aquí es la versión core. Y aquí la de stock. ¿Cuántos comandos trae esta? Vamos a poner get command. Get command. Vamos a poner que nos lo mida. Me assure. Object. ¿Vale? Y vamos a ver cuántos comandos. Fíjalo. Una trae la core 432 comandos. Y la 5.1 1413 comandos. Ya hemos dicho la explicación. Esta es una edición más limitada. Pero que es compatible con varios sistemas operativos. Bueno. Si queréis apuntaros el curso y aprender esta y otras utilidades. Podéis hacer el link en este enlace. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!